Aquí podemos ver su ultraestructura o subestructura, lo que les decía hace un ratito, aquí se ve lo que les quería señalar justamente, las ATP asas, ¿sí? Aquí, miren estas estructuras puntiformes que les han puesto aquí, a ver, aquí lo están señalando mejor, son como estructuras de palillo de tambor, es decir, hay un eje de una estructura globular que mira hacia la matriz, el eje está enclavado en lo que es la membrana y la estructura globular mira hacia el lado de la matriz. Por eso que ustedes lo ven aquí como estructuras globulares, porque lo que estarían viendo es la fracción F1, como está aquí graficado, de los complejos ATP sintiasas. Tengo que señalar que las ATP sintiasas en realidad son un tipo, un subtipo de ATP asas. ATP asas es el grupo general y vuelvo a señalar, las ATP sintiasas vienen a ser un subtipo dentro de. Ok, dentro del grupo general, las ATP asas, hay de estas enzimas de hidrolizar ATP, es decir, romper el ATP para sacar la energía que tiene en su interior y hay otras que pueden sintetizarlo. La que estamos viendo aquí en la estructura de las crestas mitocondiales son aquellas que pueden sintetizarlo, por eso que se han denominado, son el tipo de ATP asas F, son estas. F y se dan cuenta que sus partes se han dividido justamente en F0 y F1. Estas tienen la capacidad de sintetizar ATP. Ya vamos a explicar el proceso de respiración más adelante. ¿Qué más estamos viendo? Su propio material genético, ¿no? Su ADN, miren. El ADN mitocondrial es único, es decir, hay un solo tipo comparándolo con lo que hablamos del genoma nuclear, ¿no? Ahí hablamos de 23 pares de cadenas de cromosomas. Aquí diríamos que hay uno. Pero ese único tipo puede haberse replicado varias veces y es así que podemos encontrar varias cadenas de ADN, pero serían del mismo tipo, porque son réplicas, ¿sí? Es lo que están viendo ustedes aquí, ¿no? Acá ven una y acá están viendo otra y otra. En realidad se ha copiado, pero es el mismo tipo, no es que tenga varios. Varios diferentes, me refiero, ¿no? También están viendo aquí sus ribosomas. Esta es la matriz, estoy señalando con la manito la parte interna. Y este espacio, miren, este espacio que separa la membrana interna de esta de aquí, que sería la externa, es lo que les decía que es el espacio intermembranoso. En el espacio intermembranoso también podemos encontrar enzimas, también podemos encontrar proteínas, pero es el lugar donde encontramos menos cantidad de proteínas. El lugar mayoritario es la membrana mitocondrial interna, luego le sigue la matriz, luego le sigue la membrana externa, y finalmente el que menos proteínas tiene es el espacio intermembranoso. Pero allí en ese espacio intermembranoso encontramos al citocromo C, que esa es su única ubicación. Un componente de la cadena respiratoria está justamente en ese espacio intermembranoso, así que a pesar de que no es muy rico en proteínas, por la constitución de este citocromo hay que destacar este espacio intermembranoso. Ahí pueden ver en esta siguiente gráfica que les estoy mostrando, están viendo este tipo de ATPasa tipo F, conocidas como las ATP sintiasas. Ahí está su fracción que les decía, enclavada en la membrana, su fracción F0 y su fracción F1. Tiene una estructura globular que tiene la capacidad, tiene un canal interno y tiene la capacidad de poder actuar como canal para hidrogeniones. Y por supuesto, permitir la fosforilación del ADP para que se convierta en ATP. Miren aquí las variantes de las crestas. Este de la izquierda, este gráfico de la izquierda, sería la típica representación de una mitocondria, es lo que ustedes esperarían seguramente, ¿no? Las crestitas hacia adentro. Pero como les digo, podemos encontrar otras variantes, miren aquí, algo diferentes. Y miren aquí arriba también, pareciera que solamente van, ya no van transversal, sino longitudinal, ¿no? ¿Cómo y para qué nuestra célula formaría nuevas mitocondrias? Como todo componente orgánico, nuestras mitocondrias tienen un tiempo de vida, es decir, también envejecen, también se desgastan. Esto fuera de que también son susceptibles a sufrir daño por diferentes tipos de agentes que pudieran ingresar a la célula y afectarle su estructura. Así que definitivamente nuestras células tienen que tener la capacidad de reconstituir todos sus constituyentes, ¿no? Inclusive sus organelas. En el caso de las mitocondrias, vamos a ver tres tipos de proceso para reconstituir sus organelas. Pero no solamente vamos a necesitar esta reconstitución para cuando estén envejecidas o dañadas, para reponerlas, ¿no? Para reponer su número. Sino también recordemos que en preparación a la mitosis, la célula todo duplica antes de dividirse en dos células hijas. Así que ahí también es otra situación donde vamos a ver multiplicación de mitocondrias. Y una tercera situación es cuando nuestros tejidos entran en un estado de mayor actividad metabólica. Si van a realizar mayor metabolismo, pues van a necesitar más energía, ¿no es cierto? Más actividad, van a necesitar más energía y por lo tanto también puede haber un incremento en la síntesis mitocondrial. Como les decía, hay tres mecanismos que se han visto como las mitocondrias pueden duplicarse. Entonces, tenemos el de bipartición, acá lo voy a señalar con la manito. Es muy parecido a lo que estamos viendo aquí con lo que seguramente ustedes recordarán el proceso más típico de división de las bacterias, ¿no es cierto? Dipartición. Aquí también vemos que las bacterias pueden crecer un poco y luego partirse en dos, igual como hacen las bacterias. Tenemos otro mecanismo que es el de estrangulamiento. Como están viendo aquí, que primero se da una imaginación a nivel del plano ecuatorial, vamos a decir, de la cintura de la mitocondria. Y cada vez se va angostando, angostando, hasta que se termina cerrando y partiendo la mitocondria en dos. Y tenemos también un proceso muy parecido al que vemos en las levaduras, que es el de gemación. Donde van naciendo pequeñas y emitas, o sea, salientes protuberancias de una mitocondria original. Y estas protuberancias son pequeñas mitocondrias que ya se están formando y van a ir creciendo, creciendo, hasta luego excindirse de la mitocondria original. Así que ahí están los tres mecanismos por donde podemos ver formar nuevas mitocondrias. Les decía hace un momento que la membrana mitocondria interna es bastante impermeable, ¿cierto? Y sabemos que tiene que entrar, por ejemplo, ADP y tiene que lograr salir mínimamente ATP. Eso fuera de los intermediarios metabólicos para todas las vías metabólicas que he mencionado se dan en el seno de la mitocondria, ¿no? Para eso es que vamos a señalar entonces que la mitocondria tiene proteínas enclavadas en esta membrana como parte de su estructura que son proteínas transportadoras. Para que a pesar de que muchas moléculas por difusión simple no pueden atravesar la membrana, por medio de estas proteínas sí lo podrán hacer. Y es así que tenemos los traslocadores, así le llaman a las proteínas transportadoras. Están transportadoras o traslocadoras, es lo mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el transportador de los monocarboxilatos, es decir, que transporta toda molécula que tenga un grupo carboxilo. Después también tenemos el transportador de los carboxilatos y tenemos también transportador de tricarboxilatos, por ejemplo, ácidos tricarboxílicos como el ácido cítrico y el ácido isocítrico. Dicarboxílicos como el oxaloacético, está el malato, ácido málico, entre otros, ¿no? También tenemos el transportador de fosfatos, tenemos transportador de nucleótidos, también, entre otros. Y si no hay un transportador específico para una molécula, también existen otros mecanismos adicionales, como es el mecanismo de lanzadera de sustratos. Les voy a explicar un poquito cómo funciona este sistema de lanzadera de sustratos. La lanzadera de sustratos también utiliza traslocadores, pero vamos a decir que utiliza traslocadores inespecíficos para la molécula que quiere ingresar o salir de la mitocondria. ¿Cómo es esto? Veamos los dos casos que hay, porque hay dos posibilidades de lanzadera de sustrato. Uno de estos casos es el que ustedes tienen aquí a la derecha. Acá estoy señalando con la manito, miren. Bien, NAD quiere entrar, NAD en forma reducida, este NAD está con dos hidrógenos en forma reducida. Acá abajo lo están viendo en forma oxidada. Estoy señalando con la manito, sigan la manito, por favor. ¿Sí? Bien, NAD quiere ingresar a la mitocondria porque allí tiene que descargar los electrones de estos hidrógenos para que estos pasen a través de los componentes de la cadena transportadora de electrones y así activen la síntesis de ATP. Pero lamentablemente, como les digo, la membrana interna pitocondrial no es permeable al NAD. Entonces, ¿qué hace NAD? No tiene tampoco un traslocador en la membrana, no existe un traslocador para NAD. O sea que no existe una proteína transportadora para esta molécula. Entonces, ¿qué hace? Le cede sus hidrógenos al oxaloacetato, otro intermediario metabólico, convirtiéndolo al oxaloacetato en malato. Pero ojo, que ya en el malato están los hidrógenos del NAD. Entonces, oxaloacetato en esta aceptación de estos hidrogeniones se convierte en malato y NAD pasa, se oxide entonces, y pasa al estado de NAD sin los hidrógenos como están viendo allí. Y posteriormente, como malato sí tiene una proteína traslocadora, utiliza su proteína traslocadora, ingresa al interior de la mitocondria. Es decir, lo que estamos viendo es que está atravesando la membrana interna, que es la problemática. Y una vez que ya malato está adentro, como adentro es la mitocondria, si hay NAD en estado oxidado, le cede, le devuelve ahora, ¿no? La carga, si se dan cuenta, el NAD, haciéndolo pasar al estado reducido y él vuelve al estado de oxaloacetato. Entonces, se dan cuenta que hemos utilizado el traslocador de ¿quién? De malato, para que NAD pueda ingresar sus hidrógenos. O sea, utilicé un traslocador que no era específico para esa molécula, ¿no es cierto? Por eso estaba hablando en términos de traslocadores inespecíficos para la molécula que quiera atravesar. Hay otro tipo de lanzaderas. Miren, acá tenemos la lanzadera malato-aspartato, la lanzadera glicerol-fosfato. Son varios tipos de lanzaderas que vamos a encontrar. Ojalá que esté... Ay, no está. Justo no está. Aquí está. Sí. Y aquí tenemos otra modalidad de lanzadera, miren. Que es el caso para la salida de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A se forma en buenas cantidades a partir de la detoxidación de los ácidos grasos. Es decir, cuando los ácidos grasos se catabolizan, se degradan dentro de la mitocondria, sus unidades carbonadas que se van incindiendo de estas estructuras que por lo general son bien largas, ¿no es cierto? Recordamos la estructura de los ácidos grasos. Los carbonos van saliendo de A2, de A2 en la forma de acetiles coenzimas A. Pero la acetilcoenzima A tendría que atravesar esta membrana y no lo puede hacer porque no tiene un traslocador específico para ella. Entonces, ¿qué hace? Miren acá. A ver dónde estamos. A la derecha me parece. Sí, vamos a mirar la de la derecha. ¿Qué hace entonces? Acetilcoenzima A se esconde condensándose con la molécula de oxalo-cetato convirtiéndose en citrato. Acetil es una molécula de dos carbonos y oxalo-cetato es una molécula de cuatro, forman una molécula de seis, que es el citrato. A ver, aquí está, ¿sí? Oxalo-cetato y aquí tenemos acetilcoenzima A. Entonces, se condensan, se va la fracción de coenzima A. Solamente me quedo con los dos carbonos de la molécula de acetil. Lo fusiono, lo oxalo-D4 y forman citrato. Y citrato, si tiene su traslocador, así que va a poder salir de la matriz mitocondrial. Y una vez que esté afuera, otra vez se vuelve a partir en los constituyentes. Es decir, otra vez se divide en oxalo-cetato y acetilcoenzima A como lo tienen aquí. Entonces diríamos que la molécula de acetilcoenzima A sale escondida, sale de la mitocondria escondida dentro de la estructura de la molécula de citrato. Aquí se ha fusionado la molécula completamente, no como el caso anterior que solamente le dio la carga, ¿no? No. Aquí toda ella se ha fusionado con otra para poder convertirse en una molécula que sí tiene traslocador. Entonces también estamos utilizando un traslocador en específico. Eso es lo característico de los sistemas de lanzadera de sustrato. Aquí a la izquierda también lo tenemos, pero está en dirección contraria, ¿no? Aquí está la mitocondria, estoy señalando la manito, oxalo-cetato-acetil, se condensa en forma en citrato, citrato sale y otra vez se vuelve a partir de allá. Gracias. 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 Gracias.